Hoy vas a aprender a rasguear un tango Gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar aprendiendo a acompañar tango Nos vamos a meter con el tango, que es algo que me lo han pedido un montón en el canal Y vamos a ver que el tango no va a tener un solo rasguido en específico Sino que va a tener diferentes modelos rítmicos con los que puedo acompañar Dependiendo lo que me pide el tema Si el tema me pide más empuje o me pide un clima un poco más tranqui Dependiendo de eso yo voy a utilizar diferentes recursos De todos los modelos rítmicos que existen hay dos que son los principales Y son los que primero se aprenden Que son los que vamos a trabajar el día de hoy Que son el marcato y la síncopa Estos dos modelos rítmicos van a ser el punto de partida para todo lo demás Aprendiendo estos dos recursos igual vas a poder acompañar cualquier tango ya Y a medida que vayas incursionando podrás meter alguna que otra variante Antes que nada gente le quiero dar las gracias Como siempre a todos aquellos que me dejan sus me gustas Sus comentarios se suscriben al canal Si es la primera vez que llegas a un video mío Te invito a que te suscribas Porfa que andamos cerquita ya de los 40.000 suscriptores Y estaría buenísimo llegar pronto Lo mismo si no me seguís en mis redes sociales Que estoy en ellas como Arroba Clases de Guitarra Facundo Y todas esas cosas son gratuitas Y a mí me ayudan un montonazo a seguir difundiendo esto Arrancamos con el tutorial gente Vamos a empezar con el primero de estos dos modelos rítmicos Que les decía que es el marcato Justamente el marcato Como lo podemos ya deducir un poquito de su nombre Habla de esto de marcar bien Y que es lo que voy a marcar bien Los pulsos Entonces nos vamos a meter un poquito ahí de repaso No voy a andar tanto en la teoría Pongo una figura acá El que se maneja un poquito más con el lenguaje musical Vas a ver que esto es un compás de cuatro pulsos Es decir, en nuestra cabeza El relojito va a sonar como Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ese va a ser el cronómetro que vamos a tener en la cabeza Ahora Ustedes me van a decir Che, pero el tango no es el 2x4 Si, se les suele decir el 2x4 Principalmente los tangos más tradicionales Los tangos más viejitos se solían pensar en compases de dos cuartos Pero hoy en día lo más común es que los tangos los encuentres escritos En compases de cuatro tiempos Como es el caso del que tengo acá Entonces El compás de marcato Nosotros lo que vamos a hacer es justamente marcar esos pulsos De eso que escucho el Un, dos, tres, cuatro Voy a hacer golpes en cada uno de esos pulsos Justo a la vez de lo que coincide con mi chasquido O con el pie Depende con lo que esté marcando Lo voy a hacer con acorde de la menor Entonces yo voy a decir Bueno, le pego a cada pulso Es un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, estoy marcando Estoy haciendo eso Pero acá es donde entra en juego Esto de meterle cada uno su toque Y generar diferentes volúmenes Diferentes dinámicas Esto que Yo lo he dicho en algún video Que hay cosas en las que las máquinas todavía no nos pueden reemplazar Y que les va a llevar un tiempo largo Que es la sensibilidad al momento de tocar Yo tengo estos cuatro rasguidos ahí Estos cuatro golpecitos Que los voy a poner ahora en forma de Un dibujito Que nos resulte más familiar A lo que ya vimos en el canal Y acá el chiste va a estar en el toque que yo les doy Este lo puedo tocar con púa Con uñas Dependiendo a que esté acostumbrado Y el sonido que le quiera dar Yo voy a pensar siempre que de esos cuatro En el uno y en el tres Es donde voy a acentuar Es decir Ahí de esos cuatro golpes Uno y tres suenan un poquito más fuerte Entonces Toco todo igual Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ya así le empiezo a poner Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ya ahí tiene un poco más de onda tango Fíjense que En el uno Estoy pegando fuerte Un golpe que se escuche Pero en el dos Pego mucho más bajito Hay una diferencia de volumen Eso es importantísimo Ahora Otra de las cosas que podría implementar Que es para que tenga más Más sonido a tango Ese sonido quizás un poquito más rudo Es Pegar Y cuando pego Aprovechar Si esto lo estoy haciendo con uñas Abro y aprovecho para mutear Acá Entonces el sonido va a ser Chan Y se corta Que sería más en staccato Si uno lo pensase En términos más de lenguaje musical Es esto ¿No? Aprovecho Dos Un Dos Entonces esto me quedaría como Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Miren como cambia la cosa De pegar todo igual Dos Tres Cuatro Algo con lo que puedo jugar ahí Y acá ya entramos en el momento de Cada uno le da su toque Hay un montón de diferentes Intérpretes de guitarra De tango en guitarra Mejor dicho Que cada uno tiene su forma de pegarle Su forma de tocarlo Lo mismo nos pasa con el folclore Que hay un montón de tutoriales Que alguno toca una zamba Una chacarera de una forma Otro la toca de otra Y a todas les suena bien En definitiva Entonces Acá el chiste va a ser Si yo le pego con la púa Voy a trabajar eso mismo Como Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Puedo trabajar mucho también Si una vez que domino los acordes En primera posición Utilizarlos con cejilla Entonces me ahorro el trabajo De estar muteando Porque cada vez que le pego Me corro así un chiquitito Aflojo esto Mano izquierda Se tensa Y cuando quiero que se corte Aflojo Dos Dos Tres 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 Voy a pensar en eso Inclusive El golpe dos Y el cuatro Que son los más débiles Muchas veces Es más lo que los insinúo Que lo que suenan Es como Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Vieron que están muy chiquititos Podés jugar con la diferencia de altura De los sonidos Al golpe que vos querés acentuar Dale más en los agudos Es decir A las cuerdas más de abajo Como Ahí Y en el golpe dos Y en el cuatro Le pegas más a las graves Para que quede más apagado Y genere ese contraste Como Dos Tres Cuatro Dos Dos Podés jugar con eso Tenés diferentes variantes Si lo haces con uñas Podés hacer Golpe uno Y tres con uñas Dos y cuatro con pulgares Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Hay tantas variantes Como se te vayan ocurriendo En realidad Ese es el primero El marcato Es el más sencillo Porque vamos a estar pensando Siempre en el pulso Y voy a ir Como bien cronometrado El tema Es que muchas veces Lo que me va a pasar Es que es monótono Porque al ser tan derechito Con el ritmo Y no cambia No genera ningún Ninguna variación Se queda ahí muy quietito Entonces justamente Para eso entra en juego La síncopa Que la síncopa Desde su definición Más teórica Es una célula rítmica Con la que rompes Justamente la regularidad Del ritmo Que vos venís tocando Es decir Metemos algo Para hacer lío Básicamente Va a venir por ahí La síncopa La particularidad Que tiene Que ahora lo vamos a ver Es que A diferencia del marcato Que yo iba muy Afirmado Y apoyándome En los pulsos Acá vamos a quedar A contramano De algunos pulsos Van a pegar algún pulso Y en el momento Que levanto el pie O que levanto la mano Ahí le pego con la guitarra Entonces queda Como medio cruzado Y genera Esa sensación De inestabilidad Esa sería un poco La definición De una síncopa Para los que se llevan Un poquito mejor Con el lenguaje musical Acá les pongo Cómo se escribiría Esa célula rítmica Fíjense Yo tengo Tres golpecitos Corchea Negra Corchea Es decir Medio tiempo Uno Tengo uno y medio Medio más Tengo dos Más una blanca Cuatro Sumo justo ahí El tema es que Eso por sus duraciones Me va a quedar De la siguiente manera Y acá lo pongo Con el rasguido ya Que acá se genera Lo lindo Fíjense esto El golpe uno Si me va a coincidir Con el pulso Es decir Si yo me vengo Marcando con el pie Ahí sí voy a hacer Ese golpecito más Afirmado Pero A diferencia De lo que nos pasaba En el marcato El segundo rasguido Que es este de acá Que yo lo hice Con una flechita Un poco más grande Porque ese golpe Un poquito Lo vamos a acentuar Está en el uno y medio Si yo lo tuviese Que Que ajustar Al pulso Digamos Quedó entre el uno Entre el uno Y el dos Está en el uno y medio Importante eso Este golpe Que es el segundo Que nos duraba un pulso Termina acá Termina en el dos y medio Es decir Ahí ese golpe Está en el aire No lo puedo enganchar Ni sincronizarlo Con el pie Ni con el chasquido Con nada Eso es justamente La síncopa Y ya a partir Del pulso tres En el compás Ahí me acomodo Que este era la blanca Que le pega justo En el pulso tres Y abarca el tres Y el cuatro Entonces ¿Cómo va a sonar esto? Si esto lo pienso Con el Con el rasguido Hecho con las manos Digamos Con dedos En vez de púa Podría ser Primer golpe Pulgar Segundo golpe Uñas Segundo Y cuarto golpe En este caso En las cíncopas Son los que van acentuados Al revés De lo que nos pasó En el marcato Esto igualmente Cada uno Con su variante Pero si la célula rítmica Va desde acá Entonces esto quedaría Como Um En el uno Coincido Um Y antes de que diga dos Le tengo que pegar con uñas Un Dos Fíjense Un Dos Antes de que diga tres Le vuelvo a pegar con pulgar Un Dos Fíjense Un Dos Va cruzado Eso al principio Es difícil engancharlo Y en el tres Ahí un alivio Caigo con algo a la vez Caemos justo en el tres Con uñas Entonces Un Dos Tres Va Un Dos Tres Va Un Dos Tres Va Vamos un poquito más lento Un Dos Tres Va Fíjense que lo que yo hago es Pam 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 Acá lo estoy dejando sonar Y importante Acuérdense que este golpecito El último Es una blanca Dura dos pulsos eso Es decir Lo voy a tener que dejar Que cubra el tres Que cubra el cuatro No apurarme Entonces me queda como Un Dos Tres Va Un Dos Tres Va Un Dos Tres Va Un Dos Tres Va Estoy haciendo la menor Mi séptima Ahora Vos me vas a decir Bueno ya tengo los dos Tengo la síncopa Tengo el rasguido Como iría esto Ponele Me pongo con el ejemplo de Kambalache Tango re contra mega conocido Tónica re mayor Dominante la séptima Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Fíjense que lo que hice ahí es Empecé con el marcato Mundo fue y será una porquería Ya lo sé Y acá puedo hacer En el 510 Y en el 2000 también Puedo ir manejándolo a gusto Fíjense dice Dos compases con marcato Dos con síncopa O podría ser al revés Como que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 500 Me equivoqué Y en el 2000 también Hice lo mismo al revés Empecé con marcato Con síncope Y me fui a marcato Eso eligen ustedes Siéntanse en la libertad De jugar ahí Ahora Algunas variantes Que se le puede sumar a esto Y con esto ya cierro Si no se hace un video tan largo Son los famosos arrastres Esos arrastres vienen Más del 30 Del 40 Más de las orquestas De tango Y que nosotros A la guitarra Lo trasladamos Estoy haciendo un resumen Hiper acotado De esto ¿No? Quiz sería un arrastre En base a esto Que yo les decía De utilizar acordes con cejilla Para poder cortar los sonidos En base a presionar O aflojar Puedo anticiparme Al compás Mejor dicho Al comienzo del compás Y meto un arrastre En el 4 y medio Del compás anterior ¿Cómo sería eso? En la síncopa Lo venía haciendo Pam 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 Voy a aprovechar La duración De la última El último golpe de uñas Que era dos pulsos Para más o menos No tiene que ser tan exacto En el 1 y medio Por ahí Meto Fíjense que me anticipo Y la síncopa sigue Estando igual Es Un Dos Tres Pam Un Dos Tres Pam Fíjense que Antes de empezar Yo meto el arrastre Ya para que en el 1 Llegue a hacer el golpe Con el pulgar Lo mismo con el marcato En algún momento Podés venir Un Dos Tres Un Dos Tres Ahí ya Es un poco más fácil La cuenta Porque no parto números A la mitad Sino que voy partiendo Los pulsos De uno en uno Bien gente Espero que se haya entendido Les haya gustado Cuéntenme Que les parece Cómo se llevan Con el tango Si les gustaría Ver algún tango Les gustaría ver Punteos de tango Que no hemos hecho ninguno Y la verdad Que hay un montón Que están buenísimos Para trabajarlo Así que cuéntenme eso Déjenme en los comentarios Algo Díganme Me gustó No me gustó Me parece esto Me parece lo otro Todas esas interacciones Me ayudan un montonazo Que el canal Crezca un poquito más Lo mismo que me dejes Tu me gusta Que te suscribas Y si querés apoyar Un poquito más Mi trabajo Lo podés hacer A través de los links Que están acá abajo En la descripción Que son tanto Los de Patreon Mercado Pago Cafecito Que tanto en Patreon Como en Cafecito Te podés suscribir Y tenés contenido extra Para descargar De los tutoriales O lo mismo Podés apoyar mi trabajo A través del botón Super gracias Que anda por acá Más o menos Y si no tenés la posibilidad Todo lo que te dije antes Suscribirte Me gusta Comentario Seguirme en redes sociales Que estoy como Arroba Clases de Guitarra Facundo Y nada más gente Espero que les haya gustado Les mando un abrazo enorme Y nos estamos viendo En un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!